¿Qué es lo que me gusta ver con los camisas blancas? ¿Cómo va el Chiquet? Progresa adecuadamente. Bien. Yo creo que en este caso en EDEM vamos a cambiar un poco el concepto y al menos podríamos decir que progresa muy notablemente. El proyecto de EDEM, todos lo sabemos, es un proyecto de toda la sociedad valenciana. El cambio a marina de empresas ha sido un salto cuántico. En este proyecto cada uno tenemos nuestra misión. Es verdad que este proyecto, este cambio a marina de empresas fue gracias a la opción personal que tomó Juan Roig, el vicepresidente, tanto en el aspecto económico como en el aspecto personal. Pero hay otro grupo, en este caso es una persona, hay un grupo de personas que es el equipo de dirección que tenía que asumir un reto impresionante. Trasladarse de Poeta Quintana a marina de empresas, hombre, daba un poquito de decir ¡guau! Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Es igual que cuando uno estrena una factoría que ha hecho más grandecita que menos y digo ¡guau! ¿Qué vamos a hacer con esta factoría? Bueno, pues se va llenando. El equipo de gestión cogió el reto y dijo ¡allá va! Y está demostrando día a día, curso a curso, una mejora continua y permanente y una mejora en la cantidad de la oferta, en el grado que vamos integrando continuamente y pero también y sobre todo en la calidad. Conozco a través de los consejos rectores de qué manera se estudia y se analiza los cursos, los profesores y ver las evaluaciones porque no queremos ser sólo muchos, queremos una escuela de excelencia, no queremos ser en una escuela solamente de cantidad, queremos ser los mejores y eso no es nada fácil. Pero lo estamos consiguiendo y lo estamos consiguiendo y la muestra de ello es como aquel local que parecía inmenso, pues ahora empieza ya a haber ruido dentro del local. Empieza a haber ruido y los cursos crecen y la satisfacción aumenta. El equipo de gestión, pero también los empresarios, los emprendedores. Nosotros tenemos nuestro papel. En algunos casos será dar una clase más o menos larga y en otros casos va a ser o debe de ser aportar alumnos. Pero hay un matiz que me gustaría señalar. No aportamos alumnos para hacerle un favor a EDEM, para que Hortensia no nos llame por teléfono, para que Juan esté contento, para que Mercadona no sé qué. No, 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 no aportamos alumnos por eso. Aportamos alumnos porque EDEM nos ha ganado la confianza por la calidad de la gestión que hace, por la calidad de los cursos y aportamos alumnos porque todos sabemos de sobra que la formación, además de todo lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo contigo, pero la formación es crítica en muchos casos para tener equipos preparados y después que se coman el mundo. Pero tienen que tener una preparación. Y para conseguir esa preparación, tenemos que enviar a los alumnos en la medida que lo estamos haciendo, pero un poquito más. Estamos siendo un poquito racanitos. Un poquete, poquete. No enviamos un alumnito y así ya no me llaman. No, no, no enviamos a los que tengamos que enviar. Termino ya, eh. O sea, no tengamos reservas porque es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que hacer por nuestro bien y por el bien de la comunidad valenciana. Nada más. Muchas gracias. Aplausos